¡Chocito Sport! ¡Aparente y alegadamente! ¡Nos llega información directa! ¡Desde la República Dominicana con unas noticias mortales, señores! ¿Ustedes pueden creer que nos enteramos aparente y alegadamente? El agente 00 Clásico Mundial nos informa que va a haber una selección nacional de béisbol en Haití. ¡Espérate, espérate, que eso no lo es todo! En Haití va a haber una selección nacional ahora sólida. Están haciendo un super equipo y están contratando un super dirigente. Y hay inversionistas de grandes ligas, Hall of Fame, con par de billetes largos. ¡Hasta mi manejador está tratando de ser inversionista! Lo que vengo es... Papi, tú sabes que los dominicanos son, natural, tremendos jugadores y hay muchos haitianos que son mitad haitiano, mitad dominicano. Pues, mi gente, señores de habla hispana, la República de Haití va a hacer una selección nacional con descendencia dominicana, tipo ya tirando 100 millas. ¡Que se va a meter entre los mejores 10 en el mundo de una! Pero tú sabes quién va a ser el dirigente, aparente y alegadamente, ¿eh? El dirigente de la selección nacional de Haití va a ser... ¡Lino Rivera! ¡Lino Rivera! ¿Quién? ¿Cómo? ¡Lino! ¡Mira, Lino! ¡Dame una llamadita, Lino! ¡Confírmame esta pendeja! ¡Mira! ¡Mira! Alguien que llame a Lino y que me confirme esto, porque esto me llegó directo desde la República Dominicana. Y tú sabes que nosotros disparamos de la baqueta de una... Sabemos los inversionistas que van para allá, aparente y alegadamente. Y lo que sí sabemos es que ese equipo va a estar de una a las villas, en el tren de la Teotihuacan. ¡Papi! Sabemos un par de peloteros ya con descendencia que son estrella en grandes líneas que van para allá. Sabemos Hall of Fame men, inversionistas que van a poner... ¡Woo! Y aparente y alegadamente, ¿eh? Lino Rivera va a ser el dirigente de la República de Haití en el Clásico Mundial y en la selección nacional de Haití. ¡Venite! Aquí tienen pueblo de Puerto Rico, mi gente de República, mi gente del mundo entero de habla hispana. Aquí tienen para que hagan por lo menos una semana de show. Acuérdense de decirlo donde lo escucharon primero. Mr. Trending Maté de Trendencia ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.